A esta hora volvemos a nuestro país, porque se cumplen 17 años del golpe de Estado de esta época donde cada quien mostró la manera vil como querían de un plumazo arruinar todo lo que había construido democráticamente nuestro pueblo. Andreina Ríos se encuentra en ese punto específicamente, el Puente de Aguno, que fue tan noticioso y ahí también se dijeron muchas mentiras sobre lo ocurrido en aquella jornada. El pueblo realiza una vigilia y Andreina nos cuenta. Adelante, Andrés. Trabajando y construyendo políticas a través... Así es, Barry, muy buenas tardes para ti y toda nuestra audiencia que nos sintoniza en esta hora por Venezolana de Televisión. 11 de abril del 2019, el pueblo venezolano se mantiene en vigilia en esta tribuna antiimperialista desde Puente de Aguno porque hace 17 años, el 11 de abril del 2002, se perpetró el golpe de Estado en contra del comandante eterno Hugo Chávez y del pueblo venezolano. Acá en esta tribuna antiimperialista se encuentran diferentes agrupaciones de una red de intelectuales que después vienen a estar con el pueblo venezolano, brindanles su cultura y también a recordar este día histórico. Vamos a conversar de inmediato con William Contreras, es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también ministro del Poder Popular para el Comercio Interior. Ministro, coménteme qué significa este día histórico acá en Puente de Aguno. Bueno, este es el día en que el pueblo, por primera vez quizás en muchos años, le vio la cara al fascismo, le vio la cara a la traición, le vio la cara a la lealtad, pero al mismo tiempo fue el momento en que el pueblo se hizo un consciente colectivo de fortaleza bolivariana. Es cuando el pueblo, yo digo que ahí es cuando el pueblo se hizo Chávez, no solamente el pueblo chavista, como chavista se identificó y trabajó para rescatar rápidamente el poder que había sido arrebatado a partir de la traición, de la manipulación mediática y por supuesto del carácter fascista de muchos actores de la sociedad venezolana. Esta es la ocasión en que el pueblo empieza a hacerse misiones. Esta es la ocasión en que el pueblo empieza a dar señales de lo que había sido una historia irredenta y que Chávez, con su sabiduría, con su constancia, logró calcar en la sociedad venezolana la necesidad, además de construir un espacio nuevo, un espacio de liberación. El 11 de abril nos recuerda todo, como ya lo dije, no solamente el tema de la traición, sino también nos recuerda también que es el inicio de una contraofensiva, porque una vez que el fascismo esbarrido en pocas horas de su intención de acabar con el proyecto revolucionario libertario, el pueblo se fortalece, sale fortalecido. El 13 de abril sale fortalecido el pueblo venezolano, sale empoderado. Como yo digo, nacen las misiones, nace Barrio Adentro, nace Misión Robinson. Es decir, se convierte en una oportunidad también de la contraofensiva, que hoy, 17 años después, podemos decir que estamos en un momento de contraofensivo ante el ataque terrorista, criminal del imperialismo del gobierno del presidente Trump. ¿Qué significa el pueblo reunido hoy acá, este día, en completa vigilia, como lo mandó el comandante presidente Nicolás Maduro a estar en completa vigilia en defensa de la patria hasta ante esta nueva arremetida perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos, tal cual como hace 17 años? Bueno, primero es que nosotros no podemos dejar la calle. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho. Nosotros seguiremos estando en la playa, acompañando al pueblo, siendo parte de ese pueblo, defendiendo al presidente Nicolás Maduro, que ha dado muestra de compromiso, de por qué es el hijo de Chávez y por qué él es el presidente de la República, elegido legítimamente por el pueblo venezolano y todo lo que estamos aquí. No solamente en la condición de funcionario de alto nivel, o de ministro, o de militante del Partido Socialista, sino como parte de este pueblo, decididos a defender la revolución no bolivariana, el legado de Chávez y la gestión del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, ministro. La parte de las palabras de William Contreras, él es dirigente del PSUV y también, por supuesto, el ministro del Poder Popular para el Comercio Interno. Vamos a ver si podemos conversar en este momento con el ministro Ernesto Villegas. Nos encontramos completamente en vivo para Venezolana de Televisión en esta tribuna antiimperialista. Buenas tardes, ministro. Estamos en vivo acá en la red de intelectuales y artistas en defensa de la patria. Hoy, este día histórico, 11 de abril, hace 17 años de ese golpe de Estado. Coméntame también, como periodista, cómo es su lectura ante este día histórico y ante esta tribuna antiimperialista, este pueblo en vigilia. Sí, bueno, muy significativo, simbólico, estar aquí 17 años después, en estos mismos espacios, en este mismo asfalto donde rodó la sangre venezolana de mártires que ofrendaron su vida en la defensa de la Constitución, en la defensa de la soberanía popular, en la defensa del comandante Chávez. Y es emocionante estar rodeado de tanto pueblo que se autoconvocó a este lugar para conmemorar esta fecha. Estamos, además, en un foro organizado por las redes intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad donde hemos invitado a algunos compañeros venezolanos, extranjeros, hombres, mujeres, para analizar el periodo histórico que hemos denominado de la Carmonada a la Guaidonada. Si yo, en lo particular, puedo interpretar alguna semejanza y diferencia entre ambos episodios, yo diría que en el caso de la Carmonada hubo la apuesta del imperialismo norteamericano a que los actores nacionales venezolanos podían derrocar a la Revolución Bolivariana al comandante Chávez en forma propia, auspiciados, apoyados, pero siendo ellos los protagonistas. 17 años después, en la Guaidonada, les ha quedado claro que los actores nacionales no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni el arraigo popular, ni el liderazgo, ni el proyecto para desplazar o competir con la Revolución Bolivariana en buena línea. Y por eso, una diferencia entre ambos episodios es que hoy está, no detrás, sino al frente, el imperialismo norteamericano, el elenco capitaneado por Trump, pero del cual forman parte el señor Pence, Pompeo, Abrams, Rubio y otra cantidad de personajes que han asumido la vocería de la oposición venezolana. Ya hoy no se ven aquí dirigentes políticos nacionales que den orientaciones, que fijen las políticas, las políticas internas de Venezuela por parte de la oposición, uno tiene que observarlas en la boca de voceros de Washington. Esa debería que haya una diferencia. Ahora, la semejanza es que las dos, la Carmo, nada, y la Guaidonada, ambas terminan en nada, en las mismas cuatro letras. Ministro, vimos anteriormente un grupo de personas que fueron las víctimas del 11 de abril de 2002 acá en la tribuna, con un mensaje claro al pueblo que están en resistencia aún después de 17 años y, por supuesto, en completa vigilia en defensa de la patria. Es quizás ver a esas personas y es como que el poder que tiene el pueblo también de Venezuela para defender su soberanía. Sí, fue muy emotivo escucharlos, que nos mostraran sus heridas todavía, que nos mostraran su convicción, su compromiso, su voluntad de continuar en la lucha, y además el homenaje a las víctimas que no pueden estar aquí porque ofrendaron sus vidas. A unos y otros nosotros les rendimos homenaje. A los que lucharon aquí en Puente de Yaguno y que recibieron los disparos de francotiradores de parte de la Policía Metropolitana y a los que también fueron llevados a la muerte por una dirigencia irresponsable que desviaron una marcha hacia el Palacio de Miraflores sabiendo que aquí había miles y miles de venezolanos defendiendo al presidente Chávez. A ambos sectores nosotros les rendimos homenaje y los invitamos a que nunca más se dejen llevar para un nuevo 11 de abril, porque entre otras cosas, todo 11 tiene siempre su 3. Muchísimas gracias, gran parte de las palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nosotros continuamos acá en esta tribuna antiimperialista a 17 años de Zoom, del golpe de Estado del 2002. Este es el aporte que tenemos desde Puente de Yaguno y con él retornamos con ustedes al estudio. Adelante.